No es que sea egoísta, pero antes que me desvista Necesito alguna pista, vas a ver si Si también te está pasando, la tensión te está matando Pero te lo estás guardando, esto ya se pondrá Y veo que no tienes vuelta atrás No sé cuál es tu intención Dilo pa' que entremos en acción Si el paso lo das tú o lo doy yo Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Yo que había prometido que nunca más volvería a querer Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel Que solo tenía cerrado, con llaves y con candado Pero que hago, me gusta demasiado Esto ya se pondrá Y tengo miedo a otra decepción No me quiero lastimar Pero ya me abriste el corazón Y ahora tiene más reversa un avión Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Dime mi amor, cuál es el plan A ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Gracias por ver el video